qué bien las 5 de la tarde en españa las 10 de la mañana en guatemala están arrancando el día mientras que nosotros estamos ya con la tarde ya en marcha cómo estáis qué tal desde dónde se estáis uniendo bueno qué ilusión estar otra vez hola monique tal bueno ya tengo por aquí a tuti qué bien vamos a darle la bienvenida a esta mujer que no necesita presentación porque yo creo que para mí desde luego es un referente imagino que para vosotros también ahora vamos a hablar con ella hoy qué ilusión qué ilusión hola cómo estás hermosa qué bueno verte saludarte y mandarte un beso cómo estás bien hermosa ilusión tuti encantada de saludarte así madre mía igualmente yo yo digo tienes que contenerte diana tienes que contenerte porque yo te admiro te admiro y digo no voy a no voy a ser capaz estaba diciendo aquí ahora que eres un referente en redes sociales una de las ocho mujeres más influyentes en redes sociales en guatemala digo cómo voy a hablar yo con esto bueno muchísimas gracias tuti por haberme hecho un huequito hoy con mucho cariño al contrario a qué bonito para conversar me escuchas bien bien sí sabes qué pasó que esto me sonó la alarma de ir al cole por los niños no sé cómo se quita entonces cuando sale pues sólo la separar y ya está así que mil perdones mira por aquí dicen que te adoran yo te adoro te admiro te sigo desde hace años y tú te tengo que decir que yo te conocí a raíz de ese vídeo que tienes de la taza de café que yo fíjate lo vi en youtube cuando no estaba todavía esta gran o yo no usaba esta grande aquellas y lo he compartido miles de veces y cuando te encontré en instagram dije no me lo puedo creer si es ella la que está detrás de la taza de café mira por aquí dicen que eres su fan o sea que me entienden entonces perfectamente que yo esté aquí ahora en modo en modo niña de 15 años nerviosa hablando con un referente yo te presento muy rápido porque conductora de radio de televisión has estado en bueno escritora tiras a dos libros además estás con un audiolibro dándole ahí mucha caña vivir a colores y feliz vida imperfecta bueno cuéntame quién es tuti la persona tuti la persona es una persona más en el mundo eso es lo bonito soy alguien curioso inquieto con ganas de caminar lo más en paz que pueda lo más feliz que pueda disfrutando aprendiendo a disfrutar aprendiendo a resolver lo que hay que resolver en el camino porque claro que mi vida también tiene retos y tiene desafíos y claro que me enojo y claro que me desespero y hay momentos en que me confundo y que no sé qué hacer y que o sea es decir como dije al principio soy un ser humano más en este planeta pero fíjate una de las preguntas que lanzaba la gente cuando yo puse el sticker es siempre estás feliz siempre estás de buen humor como cómo haces para transmitir esa irradiar esa energía no no estoy de buen humor siempre ni estoy ni estoy feliz o sea a ver fíjate que he hecho el ejercicio de entender que yo soy felicidad y no porque me mantenga sonriendo o porque me mantenga encarcajadas o porque me mantenga agradeciendo o porque me mantenga en las nubes y viendo unicornios no porque no los veo sino porque veo que el saldo de mi vida del día a día de todos mis momentos incluso los dolorosos de los que me me ha costado salir de los que me siguen frustrando de los momentos en que no puedo controlar mis emociones o lo que sea el saldo de todo eso siempre es positivo siempre me regresa a agradecer a darme cuenta que soy dichosa y no porque viva en la opulencia no porque soy dichosa porque porque de lo importante lo tengo empezando por la vida la posibilidad de tener gente con quien compartir en mi vida personal y de esa manera porque veo la generosidad en los corazones de quienes ni siquiera me conocen y me quieren es decir mira eso tú sos una de estas personas que no nos conocemos en persona pero siento tu cariño y te lo agradezco y te lo devuelvo así como toda gente hermosa que me ha puesto aquí tu ticiador te quiero es que digo yo qué corazón generoso que sin conocer a alguien da amor y entonces ese es el saldo de mis días hoy digo soy dichosa de verdad que soy dichosa y si hay días en que en que no estoy de buen humor o o no del todo pero a ver reformulo incluso estos son parte de mis ejercicios se los estoy exponiendo si digo ay este día no he estado de buen humor paro y reviso este día de verdad las 24 horas o en este momento tal vez no estoy con toda la energía y tal vez noto que en este momento no estoy con toda energía porque en cinco minutos ahorita mi gato está jugando aquí alrededor ya mi mente se distrae mira el gato y se ríe y y ya recuperó un pedacito de de sonrisa de buen humor de de gratitud de no estarme yo atormentando en mi mente entonces yo yo elijo ver que la mayor parte de mis días son felicidad porque eso no quiere decir que no tenga esto sub y bajas no tú dirías que esto se aprende no se nace con ello o sea tú has aprendido a tener esa actitud yo creo que desaprendemos a no ser así para luego volver a aprenderlo es decir todos los que tenemos niños veamos cómo son los niños es que son felices y no necesitan de mucho y es que es que ya nacemos con eso ya ya lo sabemos pero en el camino lo desaprendemos es terrible no lo desaprendemos porque nos dicen que tenemos que llegar a ciertas notas para entonces tener el cariño de papá y mamá porque nos dicen que tienes que tener cierto cuerpo porque si no no vas a tener pareja como si eso fuera el último modelo no o sea como si no tenerlo fuera malo como si tú te definieras por quien te acompaña y nos lo vamos creyendo y nos lo vamos creyendo desde mi perspectiva porque no tenemos otra alternativa porque desde pequeños no sabemos hacerlo mejor vemos que mamá así funciona vemos que papá así funciona y que ellos están en su propia búsqueda haciendo lo mejor que pueden ser y eso es lo que les importa entonces aprendemos que así tiene que ser la vida y que tengo que renunciar a divertirme a valorar lo simple a sonreír por todo a reír por a reírme sola incluso porque eso no es correcto cierto me estoy acordando que es verdad que cuando los niños cuando son pequeños se ponen a cantar en mitad de un restaurante y la gente les mira y nos parece y eso lo vamos perdiendo con la edad no esa espontaneidad esa naturalidad y si lo haces de mayores está loca no pero fíjate qué maravilla porque tú te has hecho actriz y ahora puedes cantar delante de mucha gente y no sólo no estás loca sino como dicen aquí eres luz eres natural eres inspiración yo creo que es muy importante y además fíjate que tú dices que te encuentras mucha gente bonita a tu alrededor pero eso es porque tú eres bonita y miras con ojos bonitos y yo creo que para ver gente bella uno tiene que mirar con ojos bellos y al final la vida te devuelve lo que tú estás dando incluso más y eso eso mismo me gusta recordarles a los que me dicen estas cosas hermosas como lo que tú me estás diciendo y lo que está escribiendo la gente es que si ven esto en mí es que ustedes lo tienen es que yo yo veo en eso en ustedes porque yo lo tengo y entiendo que ustedes lo ven en mí porque ustedes lo tienen no nadie es más nadie es menos sólo estamos reconociendo nuestra belleza y nuestra grandeza unos en otros qué lindo eso no qué lindo además que qué importante porque fíjate vivimos con otros no vivimos solos no vivimos rodeados de personas y qué bonito que fíjate que has encontrado una profesión que da tanta luz y que ayuda a tantas personas por eso te preguntaba si esto con esto se nace o uno puede aprender no y hay gente como tú que se dedica a ayudar a los demás y tú tienes un programa que yo por eso quería hablar contigo porque entre todas las miles de cosas que dices que por cierto que fue antes lo de ser actriz o lo de ser psicóloga que a mí me llama mucho sí la actriz la actriz fue antes yo empecé desde el colegio a tomar clases de actuación porque siempre me apasionaba el escenario yo de pequeñita mira mira tengo un vínculo muy especial con españa porque de pequeñita mi mamá bailaba flamenco no baila español así le llamamos nosotros y ella tenía una academia y yo bailaba también y amaba bailar jota y sevillana si no o sea pero yo era chiquitita yo bailé como desde los dos años hasta los ocho o nueve años apenas pero a la hora de hacer los shows o las clausuras de estas de academia yo sentía como que desaparecía en el escenario sabes yo yo subía al escenario y de repente ya no era yo ya ya sólo era baile sabes y cuando terminaban los shows y todo esto la gente me decía es que no podía parar de verla a ustedes que usted brillaba es que usted y yo no entendía que era eso y hoy por hoy no es que digas que yo tenía un gran talento no te puedo decir eso pero sí te puedo decir que de alguna forma los niños sabemos cómo conectarnos con ser no con apariencia no con cuánto aplauso nos van a dar no sólo conectamos con ser y otra vez se nos va olvidando por eso creo que todo esto de vivir a colores y de descomplicarnos no es que lo aprendamos sino lo recordamos yo vengo a recordar un poco cómo es que realmente somos ya lo traemos sólo es de recordarlo qué bonito qué bonito lo que dices porque claro me vuelvo me vuelvo a dar cuenta que cuando un niño lo que dices tú se sube en un escenario a bailar cuando es pequeño lo hace por él y en qué momento empieza a buscar el foco la aprobación el si lo hago bien lo hago mal no y en ese momento claro tú disfrutabas no bailando flamenco para ti para no sabía si lo hacías bien o lo hacías mal pero lo disfrutabas no y para mí yo lo hacía perfecto la perfección está en uno el canon de la perfección lo pone uno y estudias psicología decides dedicarte hacia la rama de la psicología y acabas escribiendo bueno dando conferencias transmitiendo todo lo que sabes y creas un programa que se llama este que tienes ahora del que yo quería hablar que es programa de transformación profunda que me encantó la frase de cuando porque las personas tendemos a tener esas creencias limitantes ya pensar esto es lo que me ha tocado y tú dices no vamos a quitar eso de esta vida es la que te ha tocado vivir para empezar a vivir la vida que tú quieras vivir no o sea eso se puede hacer claro y lo que pasa es que cuando cuando hemos escuchado esto de yo creo la vida que quiero dices mentira yo quiero vivir en no sé dónde yo quiero que mi marido sea yo quiero que mis hijos yo quiero porque estás proyectando estás creyendo lo hemos creído siempre que tú sientes lo que sientes por lo que tienes afuera por cómo el afuera se relaciona contigo o por lo que afuera te ofrece a ti tú eres feliz o no tú puedes sonreír o no si el día está soleado sonríe si está nublado es triste no estás triste si tus hijos te obedecen entonces tú fluyes en paz y tus hijos no te obedecen es decir tú eres víctima es que míralo de esa manera tú eres víctima de todo lo que pasa afuera tú no tienes entonces eso se supondría que así fuera no entonces yo estoy a merced de todo lo que pasa yo no soy dueña de mí entonces aquí tengo vida estás de acuerdo entonces lo que lo que se propone o lo que yo propongo es es date cuenta que lo que vives realmente es desde adentro es como tú vas interpretando eso de afuera para vivirlo desde adentro entonces crear la vida que quieres va mucho más allá de si el carro si la casa si el cuerpo si va mucho más allá va va sentir desde adentro como tú te quieres sentir independientemente de lo que tengas afuera no es eso más poderoso no necesito de un carrazo para sentirme dichosa por la carcachita que tengo sabes es decir no necesito esperar 20 años para ahorrar todo el dinero privándome de un montón de cosas trabajando y estresándome y enfermándome para poder tener al fin ese carro que yo quería sino sabes que me toca ir en autobús y me siento dichosa entonces no necesitas el carro para sentirte dichosa esa es transformar la vida dime me estoy acordando de una te voy a hacer tres preguntas y luego te voy a contar de dónde viene vale dime que 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 ante esta situación a ver qué me respondes tú imagínate que sales de casa y con idea de ir pues no sea la boda de una amiga y empieza a llover qué piensas que sientes está lloviendo pienso dos cosas posiblemente a ver la humana posiblemente dice hoy está lloviendo ojalá no sea al aire libre cierto porque pues esperaría yo que la novia espera que si es al aire libre todo lindo sin lluvia las flores suelen arruinarte la comida también los manteles lo que tú quieras no vale pero luego veo es decir puedo decidir por mí decir quiero ir a la boda así o no quiero ir a la boda así digamos que sí quiero ir porque es una amiga muy querida y entonces pues voy y veo qué pasa voy abierta a ver qué pasa vale ahora imagina que vas de viaje y cuando vas a recoger la maleta te la han escraviado qué sientes qué piensas se perdió se perdió es decir hago lo que tengo que hacer qué tengo que hacer ir a reclamos a decir no me llegó la maleta ahí me dicen por dónde va y ya vemos generalmente ya entiendo que las aerolíneas a veces cuando sucede esto te dan algo para que tú puedas sobrevivir con ciertas cositas con algo al menos pero sabes que he aprendido a decir a ver que me toca a mí ante esto puede ser que un momento diga ay no que la atas y ahí va y ahí va mi computadora o ahí va tal cosa puede ser puede ser que si lo sienta sabes y diga me pasó una vez que fui a un viaje del programa de televisión y no nos venían las cámaras y yo estaba que me moría porque claro no era mi computadora las cámaras del canal no pero igual o sea a ver lo que me toca a mí es esto y el resto suelto porque va a ser lo que tenga que ser y ya veré están contestando por aquí también porque no no le lanzó a la pregunta pero claro pueden contestar como hablan del ojo de enfado de pues llueve ya está pues pero claro muchas veces la tendencia es me enfado con el que tengo al lado tú tenías que haber hecho no estabas pendiente o se arruinó el día como dicen aquí no ya se me arruinó el día y ya la última que te hago es cómo actúas o cómo respondes ante una amaraña de luces de navidad del árbol que tienes que colocar cada navidad pues me pongo a desenredarlo lo mejor que pueda eso es decir esta chamada y digo ah la guardamos mal se hizo un nudo y la desenredo no primero la conecto para ver si todas funcionan si no funcionan ni me ni me preocupo por ese es un buen truco primero enchufo porque esto podría pasar no estás ahí desenmarañando lo no funcionaba pues no recuerdo la escritora es una es una señora quien escribió estas tres frases y decía que se puede saber cómo es una persona según cómo responda a estos tres eventos de la vida no vamos por la vida no y como pequeñas cosas nos pueden alterar tanto que es un poco el lo que tú estabas comentando de qué hago yo con lo que me ha tocado vivir no claro claro y darte cuenta que tú puedes elegir que eso te afecte más o menos es decir a quien dijo me enojo muchísimo no es que esté mal no es que esté loco lo que no es lo natural es 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 una incomodidad que surge en un momento y está bien que digas ah pero ojalá ese ah no dure todo el día no dure todo tu viaje no es decir tú eliges hasta donde recurro a través a nuestros maestros los niños cuánto tiempo se enoja un niño es que son segundos es lo natural de esa reacción que tú dices ah la cosa no salió como quería ah bueno ya y se mueven y siguen cierto a mí mis hijos sobre todo el pequeño cuando cuando nos enfadamos me dice empezamos de cero y yo estoy como con el enfado como diciendo pues yo quiero seguir enfadada y él me dice empezamos de cero y digo venga pues habrá que empezar de cero no claro claro capacidad de volver a a conectar otra vez no a decir ya está esto es lo que hay que hago con esto y tú sabías que este dato me encantó me encantan los datos y escuché a una a una científica hablando de cuánto dura en tu cuerpo la reacción química que será por un enojo por ejemplo por un enojo por el estrés por una tristeza por no por lo que sea es decir tú tienes un momento en el que enojas no se te perdió la maleta y te enojas esa reacción química en que piensas se me perdió la maleta y sólo por ese pensamiento se desata una reacción química de tu cerebro a tu cuerpo que te ponen alerta que te ponen estrés que te pone no para para resolver lo mejor que puedas pero ese esa descarga de hormonas que se dan en tu cuerpo luego se reabsorbe si no pasa nada digamos no vas en la calle y te dan un susto te asustas pero no pasa nada pues ya puedes seguir esta reacción dura como minuto y medio desde que se descarga hasta que se reabsorbe minuto y medio no es nada o sea si lo nosotros nos quedamos 10 minutos una hora 20 años en esas es porque lo regresamos y regresamos el cassette y regresamos el cassette entonces va otro pensamiento y va otro pensamiento y va otro pensamiento y seguimos avivando lo que tú decías lo de tu hijo borrón y cuenta nada y tú no yo quiero seguir peleando tú estás haciendo que se haga otra descarga y 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 por eso nos mantenemos enojados pero literalmente nosotros nos mantenemos enojados fíjate que importante saber esto que tú estás diciendo de las cifras y porque cuántas veces decimos de se arruinó el día ya y fue lo que dices no un minuto y medio podrías haberte permitido y luego decir no sigo adelante exacto lo decir bueno voy a elegir algo diferente porque en este momento igual venía sin maleta y no pasó nada yo puedo estar aquí sin maleta pero estoy vestida a lo mejor traigo seguramente traes algún dinero contigo si no pides ayuda no sé no estamos desprotegidos como creemos que cuando una maleta se nos va con toda nuestra ropa nos quedamos desprotegidos mentira todavía tenemos ropa no es una buena oportunidad para ponerse otra ropa no inventar no sacar y sin embargo no es que tú digas que hay que estar siempre felices no no es eso no yo creo que a ver lo que pasa es que entendimos mal esto de la felicidad creo yo y creemos que estar felices es estar con una sonrisa todo el tiempo y en carcajada y en euforia y no y pegando de brincos por la calle y no es eso yo he descubierto que esa es una manifestación de la felicidad yo la manifiesto mucho sí pero realmente en mis momentos de mayor felicidad no sé si los tuyos y ojalá aquí también nos respondan ubíquense en un momento así pero de felicidad profunda acaso no es en silencio tal vez acaso no es con lágrimas en los ojos acaso no es en soledad a veces es contigo no es por lo que está pasando afuera no estás pegando de brincos de felicidad profunda esos momentos que logramos identificar es que están adentro están son más silenciosos son más íntimos entonces no es que tengas que estar feliz solo nota que ahí puedes refugiarte siempre y ahí estás aunque se te esté cayendo el mundo alrededor puedes regresar a ese lugarcito en donde te das cuenta que estás contenida que que de alguna forma estás protegida porque porque sigues viva en ese instante porque porque a lo llamada de alguien que te dice estás bien te quiero mucho a lo mejor porque llegó alguien y te dio un beso tu hijo llegó y te abrazó porque tu perro se te llegó a echar a las pie a los pies y y sientes que de alguna forma porque te pasó una brisa de alguna forma el mundo la vida te dice aquí estoy pero no lo notamos porque estamos tan sumidos en nuestros pensamientos de tragedia de todo se perdió de soy lo peor de de no voy a salir de esta que nos quedamos desde allí y cuando le prestamos atención a algo dejamos de prestarle atención a los demás y si yo le presto atención sólo a mis pensamientos de trágicos dramáticos me estoy perdiendo de todo eso de la vida que me está diciendo vamos ánimo ya aquí estamos sigamos sigues viva puedes aquí estamos te acompañamos te sostenemos cierto qué bonito es que fíjate justo lo que has dicho no es el respirar el pararte el el tener ese hay voy a voy a desactivar un momento los comentarios porque no te veo la cara y no sé no sé hacerlo muy bien voy a poner así es que esto de que instagram nos ponga una abajo y a otra no me gusta pero bueno prefiero que estuviéramos al lado pero no nos vamos a quejar como dices tú fíjate estaba preguntando por aquí que ahora lo activaré y si quieren que dejen preguntas y así las las contestas pero cuando alguien está en duelo y está pasando un momento de duelo como cómo le puedes reconfortar que le podemos decir para eso primero claro primero es natural que te dé un poco de tristeza o mucha tristeza que te den ganas de llorar que es natural deja hay muchas personas que dicen y la expresión me parece muy acertada deja que la emoción te atraviese porque lo que generalmente hacemos es me empiezan las ganas de llorar y aquí la atrapó no y mira el cielo para que no se me salgan las lágrimas y la atrapó no dejo que salga que me atraviesa la emoción que esa energía que se está creando en mí salga que que fluya está bien dejarlo seamos quienes seamos tengamos la edad que tengamos sólo dejemos que fluya y una vez dejamos que fluye a mí me parece que podemos porque porque ese momento en el que te entra las ganas de llorar o te entra esa emoción como decíamos no dura para si no es no es que se quedó encendido todo el día no puede no podríamos soportar algo así sin embargo recurrimos una y otra vez durante el día durante ese momento a otra vez los pensamientos otra vez a decirnos qué horror otra vez a decir esto me duele qué hacemos eso tuti para qué lo hacemos porque es que eso que estás diciendo es un patrón muy generalizado tendemos a lo sabemos porque lo hablamos aquí nos estáis leyendo todos y dice es verdad es verdad y porque lo hacemos porque qué buena pregunta no lo sé me imagino que que nos acostumbramos a verlo así me imagino que que nos lo han modelado tanto estás de acuerdo mira una película mira una novela mira una caricatura mira cómo funcionaba tu mamá tu papá tu no tus referentes en general así lo hacemos dime perdón no 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 que sí efectivamente así me estaba acordando que el otro día compartía yo igual seguro que lo has oído una reflexión de si si tú tuvieras ochenta y cuatro mil seiscientos euros y de repente te roban 20 euros que haces con el resto del dinero lo tiras no es que tenemos al día 80 y 86 mil 400 segundos sino si perdemos 20 minutos de enfado que hacemos con el resto del día porque decimos no puedo más y sigo machacándome es como tirar ese dinero no exacto es como decir bueno este ya tampoco me sirve este ya tampoco me sirve y no es verdad que linda analogía me encantó he perdido un día de mi vida pero a veces es que pierdo uno pierdo otro y el tiempo no se recupera es lo más valioso que tenemos no claro y con lo que me preguntaba de transitarlo porque claro eso puede ser un día pero el duelo es un proceso y se transita por varios días meses incluso cierto y creo que que sería interesante el darnos el regalo como decía de sentir lo que tenemos que sentir que es natural sin juzgarnos sin atraparnos sin qué va a decir ni no debería estar así o sea estoy como estoy me voy a abrazar me voy a entender me voy a consolar me voy a cuidar yo antes que estar esperando que los demás funcionen como deban funcionar me explico tuve la oportunidad les cuento rápido esta anécdota y luego ya termino porque se me vino a la cabeza de una persona que me decía tuti es que con esto de la pandemia no no si fue durante la pandemia se murió mi mamá y amigos de la oficina me escribían por el whatsapp y decía es que por qué me escriben es que por qué no me llaman por teléfono para escucharme y ok entonces estaba enojadísima porque recibió cualquier cantidad de whatsapps o de mensajitos y muy pocas llamadas entonces en mi punto era a ver qué significa un un mensajito qué significa tú le estás dando el significado de qué bárbaros no me quieren de verdad no no se ponen en mi lugar no saben lo que yo necesito no estaba en lugar de recibir ese gesto de cariño que igual era un gesto de cariño no es la forma no venía empacado como ella quería pero estaba entonces el ejercicio es revisamos no será que igual estamos recibiendo lo que queremos recibir sólo que viene empacado de otra forma y cuando atravesamos un duelo no será que también tenemos de hecho lo tenemos si estamos atravesando un duelo es porque nosotros tenemos vida estamos recibiendo el regalo de la vida sí y dentro de la vida hay tristezas y hay separaciones y hay pérdidas pero dentro de esa vida que más hay porque en ese instante cuando pierdes a alguien cuando estás pasando por una tristeza siempre te llueve amor te llueven gestos te surge una conciencia distinta de tu propia vida y de cómo ves a los que quieres de cómo de cómo ves tu trabajo de cómo tomas decisiones drásticas muchos de nosotros gracias y lo voy a poner así no no por agradecerlo sino por pero gracias a que alguien falleció cerca de ti dices no si esto no es lo que quiero para mi vida y si tomas una decisión radical y cambias o pides perdón o te atreves a llamar a quien nunca habías llamado entonces nota que a la par de una muerte entre comillas hay tanta vida cuando lo notas va a ser más fácil transitar el duelo perdón no que me estoy acordando justo la frase que has compartido tú estos días de esta persona que ha fallecido que no recordará el nombre alberto si uruana si uruana algo así alberto si que digo que que fuerte no si al final estamos aprendiendo constantemente no y aunque sea de esta manera pero mira por aquí por ejemplo preguntan que que si está mal llorar o sufrir por un ser querido y yo creo que no es eso lo que estamos diciendo no que hay que hay que darse ese permiso para llorar para transitar el duelo que eso sabemos que se pasa por esas por esas fases pero fíjate que esto que has dicho además de la llamada me ha recordado que hace unos meses yo tengo un primo con un accidente de moto muy grave y yo le estaba estaba ingresado en el hospital y con esto del cobit no puede tener visitas y ha tenido que estar un mes boca abajo bueno y yo siempre le mandaba mensajes y un día me escribió y me dijo qué pasa tienes un problema en las cuerdas vocales que no me puedes llamar o sea esto justo que tú has dicho estaba enfadado porque estaba recibiendo a lo mejor pero no en la forma en que él quería y yo yo no me di cuenta yo pensé que esa manera era respetar un poco su espacio no molestarle no sabía cómo y a veces vemos la realidad desde desde una porción y no vemos lo otro no y eso nos hace mucho daño claro pero imagínate que hubiese sido lo contrario que te hubiera llamado todos los días y a lo mejor un día te dice oye sabes que ya me tienes harto deja de llamarme es decir el problema le voy a poner así entre comillas porque no es que sea un problema generalmente cada uno de nosotros nos tenemos que encargar de cómo recibimos la vida la vida nos generalmente nos está dando tanto y nosotros somos los que decidimos recibir ese tanto como bueno o como malo es decir la vida a tu primo le estaba regalando amor a través de mensajitos porque tú desde el amor creíste que era respetuoso no no invasivo decirle estoy aquí presente pienso en ti y tú desde el amor le estabas dando es decir lo que tú le estabas enviando era amor él no lo tomó de esa forma o no todas las veces tal vez o en algún momento ya se preguntó de ay qué pasó porque él esperaba las llamadas pero una vez más quién te garantiza a ti que si tú le hubieras llamado todos los días según como él percibe estas cosas de la vida no se hubiera elartado y dicho oye sabes que diana ya déjame en paz es que acaso tú tú pagas mi teléfono no no lo sabes pero eso depende de él y uno no es decir ay bueno tú pero es que no te conforme no 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 cada uno nos encargamos de nosotros decir ok pues él no vio mi amor sabes que yo lo hice con todo mi amor pero ok ya sé cómo te gusta a ti voy a procurar llamarte si es que tengo el tiempo las ganas porque tampoco usted sabe que tú entonces te adecúes a él y que lo empieces a llamar todos los días no también ve contigo da lo que salga de tu corazón de la manera en que salga si sale de tu corazón a hacerlo a la manera del otro buenísimo si no sea auténtica contigo creo que eso es más valioso además llega cuando eres auténtico llega de verdad no te supone esfuerzo porque es lo que te nace es lo que haces mira claro y llega una vez más cuando tiene que llegar porque a lo mejor y tu primo no estaba para recibir el amor o sea que auténticamente salía de ti de esa forma y tu primo no estaba para recibirlo así entonces a ti te toca darlo salió de ti auténticamente como salió ya está y sueltas eso es lo que a veces nos cuesta mucho queremos controlar la reacción del otro queremos que el otro piense lo que nosotros queremos que piense queremos que el otro reciba lo que yo doy como yo quiero que lo reciba exacto entonces estamos más pendientes de cómo el otro vive su vida a cómo nosotros estamos dando lo que estamos dando y volvemos a lo de la niña pequeñita bailando flamenco que estaba dando lo que tenía dentro no estaba pensando en lo que llegaba no llegaban los demás no el ser auténtico y darte a ti mismo tú tienes en este programa que tienes de 21 días en 21 días además es maravilloso porque es un programa yo me he quedado loca porque es tenerte para o sea quiero decir te van a tener ahí o sea 21 días de transformación profunda que lo llamas y además hablas de esos 10 pilares o 10 áreas de la vida o sea es que lo tocas todo no o sea es como como has dicho tu resetear desaprender para empezar a aprender sí es darte cuenta que que nos programamos a lo largo de nuestra vida tengamos la edad que tengamos de cierta forma y que no ha sido funcional como sé que no ha sido funcional porque nos seguimos enganchando porque nos seguimos victimizando porque nos seguimos sintiendo que no podemos hacer nada con la vida que la vida pasa por nosotros y no nosotros por la vida si seguimos sintiéndonos así quiere decir que hay algo que seguimos repitiendo 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 porque no probamos cambiar la manera en que vamos nosotros transitando la vida a través de nuestros pensamientos nuestras emociones la manera en que percibimos la manera en que incluso funciona funcionamos biológicamente es que hasta en eso cuando entiendes que biológicamente tenemos una tendencia por ejemplo a ver mucho más rápido y fuerte las cosas que podrían ser peligrosas para nosotros entiendes porque tenemos esa tendencia a si tenemos una noticia positiva y una noticia desastrosa la que volteamos a ver es la desastrosa le podemos llamar morbo y todo lo que quieras también sí pero en general tenemos una tendencia para ponerle más atención a lo negativo a lo que podría representar un peligro para nosotros y esto viene desde que éramos cavernícolas cierto era más útil para nosotros ponerle atención a que veíamos una cola de tigre por ahí a lo lejos a que si veíamos una florecita hermosa de este lado es lógico pero hoy por hoy nuestros peligros ya no son una cola de tigre moviéndose a lo lejos hoy por hoy es un mensajito que no te respondieron de whatsapp es una mala mirada es trabajo es tránsito es que el día no amaneció como tú quieres es quedarte en tu casa encerrado por cierto tiempo imagínate si eso tú lo interpretas como peligroso es que vas a reaccionar como reaccionas si hubieras visto un tigre pero míralo de otra forma no es peligroso quedarte en tu casa encerrado por cierto tiempo tal vez no era tu plan estoy de acuerdo pero qué otra cosa podría significar que no te haga tanto daño que no te desespere tanto que no te ponga con los pelos de punta qué otra cosa podría significar quedarte en tu casa encerrado durante una pandemia significa protección significa salud significa poderte proteger a ti a tu familia significa más tiempo de convivencia significa aprender nuevas habilidades significa re arreglar tu casa significa puede significar un montón de cosas más que no precisamente te ataquen y te pongan con la alarma de peligro cierto entonces cuando entiendes estas cosas dices bueno es natural que yo brinque que crea que me están atacando pero le dicen ok es natural que yo crea que es peligroso voy a bajar voy a respirar voy a observarlo otra vez a ver si realmente es peligroso y ya lo ves diferente y entonces tu respuesta cambia otra vez no es la vida la que cambia porque la pandemia sigue afuera tú eres el que cambia cómo vives la vida y entonces la vida cambia fíjate porque claro es lo que tú has dicho nuestro nuestro cerebro nos prepara para que si yo veo una manguera enroscada en mitad de la selva digas una serpiente aunque sea una manguera porque eso me va a proteger no pero una vez que ya lo he visto y ya sé lo que es ya entonces actúo pero no estar claro si estamos en modo supervivencia continuamente así no se puede vivir no llega un momento que no puedes enfrentar la vida tú ti para quién sería entonces este programa porque yo creo que es que es para todo el mundo vamos yo me estoy planteando hacerlo porque creo que trabajar todos estos aspectos de la mente de uno poderte conocer porque yo creo que también no sé si es algo de coach también lo que lo que trabajas en el programa mira yo yo no he seguido ni me he especializado en ningún curso de coaching como 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 los que hay ahora por muchos lugares que hay muy buenos ojo no 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 estoy expresando nada yo soy psicóloga y luego psicóloga clínica y luego lo que me he especializado en lo que lo que me ha apasionado lo que me he sumergido con todas mis fuerzas ha sido en la psicología positiva pero más allá de eso también la vida y mi corazón me han llamado mucho a entrar un poco también en la espiritualidad no religiosidad espiritualidad en entender que somos este todo cuerpo alma mente no el espíritu y entender que desde allí puedes conectar de forma distinta también con tus emociones con tus experiencias y que eso te da una riqueza más grande entonces no sé cómo llamarle a esto pero es una mezcla que yo he ido encontrando y desde todas estas prácticas también sustentadas en la ciencia es que yo desarrollo este programa de 21 días en donde pasito a pasito te voy ayudando a poner piezas literalmente quienes lo han transitado ya saben que es así lo hago como 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 la analogía de este rompecabezas hay piezas que tú no puedes poner si no has puesto una antes cierto entonces lo que yo te ayudo es ir a poner a poner las orillitas de tus rompecabezas primero para luego empezar a armar el resto de piezas para entender cómo ir ojalá poco a poco tú encajando tus propias piezas de la vida para encontrarte con ese con que tú eres que tú no eres las piezas de tu vida tú no eres el rompecabezas tú eres la que hace el rompecabezas tú eres tú armas tus rompecabezas y hay que aceptar que hay piezas raras y que hay piezas feas y hay piezas que no tienen sentido que no les ves ni pies ni cabeza que son del mismo color que otras que no entiendes por qué están en ese rompecabezas pero si te dieron ese rompecabezas es porque corresponde a ese rompecabezas cuando aceptas eso tu rompecabezas puede estar completo y entonces es un trayecto en donde te voy ayudando a ir colocando diferentes piezas unas digamos más teóricas que otras pero cuando ya tienes esa teoría puedes aplicarlo mejor te acompaño con prácticas con ejercicios con explicaciones y este es un recorrido hacia adentro donde te muestro ese camino que no solo en 21 días a partir de los 21 días ya tienes todas las herramientas para seguir recorriendo tu vida el resto de vida cierto esa es la idea y dirías que es recomendado para todo el mundo independientemente de que por aquí por aquí están hablando de necesito motivación yo he visto que en el programa además trabajas autoestima el cambio de mentalidad o sea además lo que tú has dicho no es construir una base sólida porque lo que ocurre muchas veces que yo tampoco le quito mérito al coach y me parece que está muy bien y que es muy útil para cosas concretas muy pero pero parece que tu programa está como por debajo es como que es la base no sobre la que se asienta todo y una vez que ya tienes esas piecitas encajadas pues a lo mejor a lo largo de tu vida ese camino puede ser que necesites un coach para algo concreto pero ya tienes tu puzzle armado no sé si es claro la idea mira es como si yo te diera una caja de herramientas para tu casa entonces de ti depende si las usas o no entonces de ti depende si estará colgado ese cuadro donde lo quieres o no pero esa caja de herramientas no te va cada día te voy a decir mira que este es un martillo y sirve así este es un clavo y sirve de esta forma usa el martillo para usar el clavo y esto sirve para y este es un barreno y esta es una llave de no sé qué yo te voy explicando cómo es esa caja de herramientas y te la entrego a partir de entonces tú puedes hacer lo que quieras y claro si en algún momento tú dices sabes que yo sí quiero usar mi barreno para hacer no sé colocar una pantalla de televisión pero no tengo idea entonces ahí voy con alguien más a lo mejor y me llama enseña cómo hacerlo directamente en mi pared porque mi pared es de ladrillo y no de tabla y eso y yo qué sé qué entonces este es este es un camino yo que yo no puedo pretender tener todas las respuestas de tu vida no puedo este ha sido un camino que en mi vida ha funcionado de una forma extraordinaria sigue funcionando lo sigo aplicando se vuelve de alguna forma más natural en mí y eso es lo que me interesaría compartir con quienes se animen a transitar estos 21 días a mi lado que empecemos a incorporar esas nuevas buenas prácticas en nosotros mismos para transitar de manera más fluida más descomplicada me gusta decirlo a mí no como nos vivimos nosotros complicando la vida porque no ver las cosas como si era más fácil como no sabía esto como no me había dado cuenta de eso ahora entiendo me hace sentido fíjate lo que lo que más me gusta también del programa es que hablas de ayudarte en un equilibrio emocional y porque al final lo que nos pasa es que está nos desequilibramos con muchísima facilidad con lo poquito que nos pase esto que decíamos antes y tú lo has dicho es un minuto y medio y sin embargo nos desequilibra hasta el punto que nos afectan las relaciones con los demás con nuestros hijos yo que trabajo mucho con padres y madres en la relación cómo les afecta la relación con sus hijos con la pareja entonces ayuda a ese equilibrio emocional a encontrar esa como esa estabilidad emocional a poner las cosas en su sitio por eso decía pregunta por aquí claro mira por aquí dice que yo llevé el curso de 21 días y fue lo mejor que pude hacer hasta ahora actualmente soy otra persona madre mía gracias tuti y bueno están preguntando que cómo se pueden apuntar que cómo lo cómo lo hacen gracias el el curso está disponible en mi página tutifurlan.com allí la pueden encontrar y ya pueden inscribirse este es un programa que día con día se les va como destapando el contenido para que cada día nos enfoquemos en un contenido específico en un tema específico este es ese recorrido tiene un costo evidentemente y ahí está toda la información en la página de tutifurlan.com he visto cosas extraordinarias soy aquí alexis tan lindo no nos comparte su testimonio y te lo agradezco de verdad y agradezco que tú hayas decidido hacerlo no no por mí sino por ti porque si tú no aplicas y si tú no estás abierto a recibirlo si tú no quieres dar los pasos por muchos cursos que te dé yo o o del dalai lama no importa no el papa no importa uno no cambia hasta que uno no decide hacerlo hasta que uno se compromete con uno mismo hasta que uno empieza como decíamos de un inicio diana a recordar quiénes somos de verdad y que somos seres mucho más simples mucho más fluidos mucho más felices mucho más dispuestos y abiertos a la vida y lo tenemos que recordar porque lo fuimos creyendo mal a lo largo del camino pero qué bueno que hoy estamos aquí para parar y replantearnos lo la manera la mejor manera en que yo recomiendo recorrer estos 21 días es a través de la masterclass que tengo esa es gratis la pueden tomar hoy mismo o el día que quieran ahí mismo en tutifurlan.com está toman la masterclass y al final tienen una oferta especial para los 21 días por eso también lo recomiendo que lo hagan no sólo que enriquecen con la masterclass sino que también tienen una oferta especial para los 21 días fíjate porque por aquí además están poniendo ya los dientes largos nos están haciendo spoiler que van por la masterclass los tres puntitos yo estoy deseando escuchar por aquí dice sus y que va por el día 6 y bueno de yo he visto que tiene vídeos 6 masterclass una comunidad además grupo de apoyo un acompañamiento o sea 21 días intensos que además dicen que en 21 días establece un hábito pero además va más allá no como tú has dicho porque es mejor que te den la caja de herramientas y tú ya sepas continuar tu vida con esa caja de herramientas para implementarla incluso ayudar a otros o sea bueno por aquí dicen que la masterclass es increíble o sea que enhorabuena a tu tipo de gracias por el trabajo y por la labor que estás haciendo o sea que enhorabuena y háblame de los dos libros que bueno el de vivir a colores que pero el último es el de feliz vida imperfecta de dónde sacas la finalidad la verdad es que es que yo no supe que se iba a llamar feliz vida imperfecta hasta que lo terminé y mi editora yo le iba a poner otro nombre que tenía que ver con perfección y felicidad y vida perfecta eso sí me estaba eso era lo que me resonaba y por ahí va el libro pero fue mi editora la que porque le dije mira tengo este y este y este título y me dice no a mí me suena feliz vida imperfecta dije yo sí ese me encantó perfecto no o sea ni siquiera pero es que hasta eso es lindo te das cuenta que la perfección no viene como tú crees que viene porque lo perfecto hubiera sido que yo hubiera no en un momento de inspiración viendo el atardecer hubiera escuchar una voz que me decía no mentira vino mi editora me lo o sea no pasa nada feliz vida imperfecta es es mi mi propio recorrido de verme de frente con todo eso que hemos llamado imperfección me he dado cuenta que todo se nos vendió y lo creímos que teníamos que conseguir ser lograr tener etcétera 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 cosas personas logros títulos medallas aplausos likes followers no para ser feliz y entonces me parece que la felicidad ahí se vuelve exclusiva y es absurdo que algo que sea innato en nosotros o que lo creo así lo que te decía los niños los son de nacimiento somos así si tenemos momentos de inconformidad pero en general sabemos vivir la vida intensamente y entonces si es algo que ya traemos porque sólo los que tienen tal coche o tal cuerpo o tal pareja o que viajan tantas veces al día o que tienen una casa y no sé dónde o que tienen tantos ceros en su cuenta bancaria porque sólo esas personas tienen derecho a ser felices como así entonces si así fuera me parece que la felicidad no sería lo más importante de la vida estás de acuerdo porque habemos millones de millones de millones de personas en la vida y qué triste que sólo tres personas en todo el mundo que logran tener todos esos requisitos pueden optar a la felicidad es absurdo entonces y sé que detrás de todas nuestras acciones de todas nuestras búsquedas de todo lo que hacemos en la vida está la búsqueda de la felicidad sería absurdo que la vida o que dios o como tú lo quieras ver tengamos todos adentro esa esa inquietud de ser felices si no podemos serlo que crueldad estás de acuerdo sería como como un juego muy macabro este los mando para que no puedan ser felices pero que lo deseen con todo su corazón que triste y sufran viendo que los demás son felices no claro claro no exacto entonces entonces replanteo en este en este en este libro el concepto de felicidad quiero que nos hacemos de ese concepto o invito claro yo no puedo hacerlo por ustedes invito a que nos hacemos a que lo tiremos a que nos ríamos a carcajadas ojalá de ese concepto de felicidad en donde me dice que sólo si tengo puedo logro adquiero acumulo luzco puedo ser feliz qué tal si todo eso que no tengo y que me hace infeliz porque como no estoy siguiendo la receta entonces voy a ser infeliz mentira qué tal si con todo eso aunque no sea lo que me han dicho que es puedo ser feliz qué tal si dime 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 tú interrumpa porque yo hablo muchísimo cuando hablas se me activa el cerebro oyéndote y me vienen muchas cosas y no quiero dejar de irte porque de todo saco siempre algo y me encanta pero me estaba acordando justo porque ahora que hablas de tu libro de feliz vida imperfecta de la perfección de la felicidad que es la felicidad es un término relativamente nuevo porque seguro que esto lo has investigado tú hace unos años no se hablaba tanto de felicidad es como que parece que la sociedad ahora tiene que ser feliz y y antes se hablaba no sé si era seligman no recuerdo muy bien los nombres que hablaban de bienestar pero como bienestar no vendía dijeron pues vamos a llamarle felicidad no y parece que la obsesión de todos es ser feliz como ser feliz en no sé qué cómo hacerse feliz y al final hemos caído en una trampa y es esto que tú estás diciendo no estamos en una trampa de estar buscando fuera algo que probablemente esté dentro y que a lo mejor no se llama felicidad sí le ponemos un abrazo solo porque nos gusta ponerle títulos a las cosas estás de acuerdo porque porque realmente en el momento en el que les invité a ver hacia adentro en esos momentos de felicidad plena en donde no es el brinco no es la bulla no es la carcajada no de felicidad plena si los sientes más adentro lo sientes más profundo en esos momentos estoy segura que todos teníamos escenarios diferentes y todos teníamos una forma distinta de experimentarlo en nosotros entonces la felicidad no es algo que solo yo sé cómo es es que yo sé cómo es la mía y tú sabes cómo es la tuya y entonces la tuya puede venir porque amanece no sé amanece el día y solo con amanecer tú dices wow qué maravilla qué bendición y con ese momento tú puedes capturar o darte cuenta que ahí está a mí me gusta decir que la felicidad nos acompaña no la tenemos que conseguir no tenemos que perseguirla porque hasta eso se ha demostrado que cuando persigues la felicidad es contraproducente estás infeliz creyendo que no la tienes en el momento en que tú dices voy a conseguir ser feliz estás reconociendo que no lo eres y yo lo que quiero invitarlos es a que reconozcamos que ya lo somos y que solo nos acompaña todo el tiempo de formas diferentes de múltiples en múltiples manifestaciones a través de muchísimos de muchísimos detalles sorpresas de sensaciones incluso leía un libro en donde decía que el lenguaje más puro no es este que tanto tergiversamos que tanto malinterpretamos que tampoco podemos comunicar con esto sino que es aquí esto ojalá podamos regresar a comunicarnos más desde aquí primero con nosotros mismos y después va a ser más fácil comunicarnos con los demás pero si ni con nosotros mismos nos podemos comunicar desde aquí adentro cierto tuti dicen que cuando uno está enamorado susurra y habla bajito porque los corazones están juntos y cuando uno se enfada tiene que gritar porque los corazones están lejos y está en la línea de lo que acabas de decir cuando hablas desde aquí desde el corazón es otra voz la que sale es la de la cercanía y es un poco la felicidad que tú dices que está dentro o la emoción que sea la que tengas que transitar y además yo creo que según el momento de la vida hay cosas que te dan felicidad u otras porque yo ahora mismo estoy en un momento mi hijo pequeño tiene siete años y estoy en un momento en que a mí la felicidad me la da mirarle o sea hoy estábamos comiendo y le miraba los gestos que hace me da felicidad porque pienso va a crecer tiene dos hermanos mayores que ya han crecido y a los termino de otra manera ya no es eso me da felicidad entonces pienso que a veces la felicidad lo que dices tú está en las cosas pequeñitas que tenemos ya no en las que salimos a buscar fuera exacto exacto por eso me gusta también recordar en todos mis videos que con lo que hoy ya tenemos también podemos vivir a colores es mi frase no con lo que hoy ya tienes ya puedes vivir a colores no tienes que esperar no tienes que no luchar no no observa nótalo sí tal vez no sea ese escenario que tu ego quiere que tú tengas regresa tu ser lo que ya eres hoy ahí ya puedes ya puedes tienes espacios tienes momentos puedes notarlo cuando empezamos a notar eso no quiere decir que todo lo incómodo lo desafiante desaparece no es decir la vida es así la vida trae subes y bajas y trae de todo eso va a seguir pero si tú ya llevas esa conciencia de que todo el tiempo está contigo no sólo la felicidad sino llámale de otra forma la la conciencia la paz interior me gusta equiparar yo hago en este último libro la felicidad con paz interior qué tal si nos tiramos un poquito más para allá entender que la felicidad es estar en el momento en paz qué plenitud estar en paz con este momento con este instante y qué tal si eso también le podemos llamar felicidad entonces hemos sido más felices de lo que creíamos no en lugar de creer que no soy feliz porque no me río tanto como la tuti por ejemplo no no es válido yo tengo mi propia forma cualquier forma es válida si tú desde adentro lo sientes y tuti qué opinas de esas personas que hay personas que que sienten que les falta que está el vaso medio vacío hay otras que piensan que el vaso está lleno y hay otras que van y llenan el vaso no es como haz algo no hazte un programa de transformación profunda haz lo que necesites hacer no no te quedes ahí estancado en la sensación mira sí lo que he aprendido con eso con todas estas personas que todos tenemos alguna cerquita todos tenemos alguien en la familia así todos tenemos en nuestros amigos alguien así en nuestros vecinos todos conocemos a alguien así es que es mucho más generoso si yo me ocupo de mí es decir en el momento en el que mi vecina me venga a preguntar tuti usted sabe yo que la veo tan contenta porque no usted me da algún consejo allí puedo decirle sabe que en un programa de 21 días no pero si no me lo está preguntando yo solo veo que la vecina sale a barrer no sé enojada mira yo puedo darle una sonrisa un buenos días pero entender también que ella tiene su propio proceso y su propio camino y que ella no esté en el mismo punto en el que yo estoy en búsqueda o transitando o aprendiendo o llenando mi vaso o yo llenando mi vaso esperando que me lo llenen ¿verdad? no quiere decir que la otra persona esté mal estoy tratando yo también de trabajar eso de quitarme esa persona está mal porque no hace nada por su vida no esa persona está haciendo lo mejor que sabe por su vida aunque desde mis ojos yo observo mi juicio tan castigador tan ¿cómo se dice esta palabra? se me fue de enjuiciar se me fue la palabra como que te crees más que el otro como tan superioridad se me fue la palabra como desde un complejo como desde la superioridad así como ay empieza con P y se me olvidó la palabra a ver si alguien me ayuda vamos a jugar vamos a adivinar la palabra que tiene Tuti en la cabeza con las palabras que tiene a ver si encontráis eso dice que empieza por P pero estoy segura que no empieza por P porque la mente sí es como prepotencia soberbia prepotencia soberbia sí por ahí soberbia era la palabra no empezaba con P pero prepotencia también aplica gracia justo iba a decir que seguro que no empieza por P porque te habrá pasado muchas veces que el cerebro engaña y dices empieza por P y luego empieza por S porque era soberbia y dices ¿por qué pensaba yo que era por P? sí qué chistoso pero sí mira es como entre prepotencia petulancia y soberbia si tú no me dices mira dónde estás tú es tu ego montado en sí mismo ¿no? en su propio caballo de ego diciendo al otro tú estás mal yo estoy bien no ¿por qué no decir sabes que yo estoy bien para mi camino y seguramente desde el camino y desde la vista de alguien más puedo yo estar mal pero no estamos ni bien ni mal es mucho más generoso que yo camine mi propio camino entendiendo que los demás tienen su propio camino si estás en un colegio y ves a los niños de kinder por ejemplo no es que estén mal es que solo llevan su camino apenas están empezando no puedes compararlo con un graduando ¿estás de acuerdo? o con alguien que va a media primaria es que es muy distinto algo así creo que es la vida tenemos que aprender a vernos como que vamos en distinto momento de nuestro camino nosotros en disciplina positiva que yo estoy formada como educadora en disciplina positiva aunque ahora estoy formándome en Adler en Alfred Adler que me gusta muchísimo que bonito esto precisamente habla del proceso de cambio que es un poquito lo que estamos diciendo cada uno estamos en un momento de un proceso de cambio en el momento en el que estoy yo puede ser que no esté mi pareja que no esté mi vecina y eso hay que respetarlo es lo que dice estudio no puedo venir con mi sabiduría y eso nos pasa muchas veces que tendemos a dar consejos a quien no nos lo pide y no sabemos lo que necesita y entonces estamos dando algo que quizá ni siquiera le ayude bueno dicen que la P y la S están juntas Tuti quédate tranquila porque era por eso gracias son tan generosos le encontraron la vuelta para que yo no me sintiera tan mal son lo máximo además participaron todos en el juego empezaron a poner todos aquí palabras fue muy divertido o sea que agradecido es infinito divina Tuti dicen por aquí yo la verdad me quedaría horas me ha encantado yo te tengo que dar las gracias de verdad porque me hayas hecho este huequito con todos los compromisos y todo lo que tienes ahora pero me alegro infinito que hayas hablado del programa porque creo que hace mucho bien y hay muchas personas que pueden estar mejor quizá a lo mejor no puedan ahora porque no sea su momento pero que sepan que existe que no se queden pensando la vida que me ha tocado vivir sino que la puedo mejorar puedo hacer otra cosa o incluso analizarla es decir ¿por qué estoy aquí? y saber por qué estás ahí es decidir agarrar las riendas de tu propia vida definitivamente estaba viendo que hay un montón de preguntas Tuti lo que pasa es que no sé no nos va a dar tiempo a sacarlas yo os animo a que dejéis preguntas si queréis luego cuando cuelgue el directo y podamos ir respondiéndola si puede si puede Tuti vamos contestando y si no yo creo desde la web pueden ver además la masterclass que yo estoy deseando ir a verla que no me dio tiempo vi los videítos que subiste hablando pero no la vi y por aquí que sepas que hay un chico que se llamaba Jorge que ha dejado de ir a hacer deporte por escucharte me iba a hacer deporte pero me he quedado enganchado entonces hasta que siempre decimos que es bueno hacer deporte a cambio al deporte por la charla bueno yo te agradezco a ti Diana por el espacio que das por la generosidad de tenerme aquí en tu canal por compartir lo que compartes porque sé que compartimos tú y yo y muchas otras personas que hoy están aquí conectados con nosotros esa inquietud por tratar de crear una conciencia recordarnos unos a otros que somos más que somos más luz que podemos transitar la vida de forma diferente yo estoy próxima a tener la primera conferencia de Feliz Vida Imperfecta si quieren más información en la página está también en tutifurlan.com tuve una oferta que ya terminó así que no les hablo de ella les hablo de la siguiente que es si quieren asistir a esta conferencia de Feliz Vida Imperfecta ahí está toda la información y si la adquieren si quieren registrarse les doy gratis el audiolibro también así que ahí vayan vayan a inscribirse a ver toda la información ojalá sean email el 12 de abril me parece ver ¿no? puede ser 11 el 11 el domingo domingo 11 sí a mediodía hora de Guatemala que es como las 7 de la noche hora de España y depende del país en el que estén pues cambia un poquitito pero pero vayan a tutifurlan.com ahí están todos los recursos los que son gratuitos hay miles también ahí para la gente que lo necesite y los que quieran ya inscribirse y empezar a a registrarse o en la conferencia o en el programa de 21 días o en los otros que tengo por ahí más que bienvenidos yo feliz y agradecida que ustedes se abran a permitirme que los acompañe un poquito en su camino gracias a ti de verdad cuídate mucho Tuti muchísimas gracias y bueno te sigo y te sigo escuchando y aprendiendo de ti muchas gracias a todos gracias hermosa besos a ti a los tuyos gracias cuídate mucho gracias a ti Gracias por ver el video.